Dicen que si te sabes estas canciones, eres el alma en cualquier fiesta. Es sabroso, es sabroso, menea chiquihuita. Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorillas. ¡Uh, uh, uh! Con mi burrito chabanero voy camino de blanco. En los años mil seiscientos. Esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho.